Siendo el tesorero del grupo, él pudo ver sido enviado por el Señor a comparpar alimentos, a buscar o a preparar los últimos toques finales de aquello que iba a acontecer con el Señor. Pero Jesús minutos antes había dicho, uno de ustedes me va a traicionar. Todo el mundo se peleó, el sentimiento de culpabilidad afectó el corazón de todos los presentes. Pedro decía, seré yo, Natanael decía, seré yo, Felipe decía, seré yo, Andrés decía, seré yo. Todos tenían intención de colmar al Señor como rey. Recuerden que ellos nunca entendieron que Jesús había venido a establecer el reino de Dios. Lo veían como un guerrero, lo veían como aquel libertador, lo veían como aquel que los iba a levantar de la opresión romana. Y en medio de aquel sentimiento de culpabilidad, todos comenzaron a decir, seré yo, Señor, si soy yo, perdóname. Judas salió envuelto por la fiebre del dinero. Amigo, tener dinero es una bendición, pero hay gente que mata por dinero. En el día de hoy salieron las noticias que el ganador de la loto de hace cuatro días atrás, alguien lo mató para quitarle el ticket premiado. La gente le encanta el dinero. Tú quieres saber quién es tu verdadero amigo. Dile que no tienes plata, a ver si aparece. En Puerto Rico decimos, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que me tenían. Amigo, cuando tú tienes plata, todo el mundo es tu amigo. La gente por dinero entrega a cualquiera y un hombre se dejó secar por el dinero para venderlo al Señor. El Señor lo miró y le dijo lo que piensas hacer. Hazlo ya. Tus intenciones, cúmplela. Porque hay una profecía que tú conoces bien. El Salmo 22 dice que aquel que se sienta a la mesa conmigo, aquel que yo mojo el pan y se lo pongo en la boca, me tiene que entregar, aunque ustedes no lo entiendan. Amigos que están conmigo, aunque tú no lo entiendas, Judas, es necesario que tú me vendas, es necesario que tú me traiciones, es necesario que tú me entregues. Si tú no me besas, si tú no me entregas, a mí no me ajusticia, a mí no me sentencia, a mí no me mata. Y entre ti ya yo no me puedo resucitar como el Rey de Reyes y el Señor de señores.